Gracias señores, 8 y 5 de la mañana porque tenemos aquí a nuestro experto financiero que viene el día de hoy nuevamente, nos había dejado descansar un ratico, ¿cierto don Jairo? No, mucho gusto, pero está aquí a hablar precisamente sobre cómo manejar mejor las finanzas y no solamente digamos para los grandes profesionales y las empresas, sino las del hogar que son tan importantes porque los hogares son realmente la columna vertebral de toda una sociedad Si las casas se caen, pues ¿cómo van a estar levantadas? Si en Cartagena los edificios se caen, pues obviamente puede caer cualquier inversión Bueno, maestro, bienvenido, usted es nuestro coach financiero, el coach financiero de Colombia que viene a hablarnos el día de hoy exactamente de las... No, ojamos, ya quisiera Francis, no cualquier coach, un coach o chon Sí, 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 es un manejo adecuado que se le deben dar a las tarjetas de crédito Atención, oyentes, desde ya pueden ir preparando sus preguntas y sus inquietudes Jairo, bienvenido Bueno, muchas gracias, gracias por esta invitación y pues vamos a hablar de este tema que para muchos... Que no hemos hablado aquí prácticamente de eso Las tarjetas de crédito es justamente el medio que más utilizan los colombianos para endeudarse pero desafortunadamente a veces no lo sabemos utilizar El problema no es la tarjeta de crédito, es saber manejar la tarjeta de crédito como tal Lo primero que debemos comprender es que existen 46 tarjetas de crédito diferentes Vamos a mencionarlos No, son 46 diferentes desde las que ofrecen las entidades bancarias hasta incluso las grandes superficies Esas también cuentan como tarjetas de crédito ya Claro, se llaman las tarjetas propias que se hacen parte de los almacenes Igual están reguladas por la superintendencia, ¿no? Todas Y mira que la superintendencia justamente acabó de emitir un informe impresionante Resulta que existen tarjetas de crédito que tienen tasas de interés desde el 24% efectivo anual y otras que son de casi el 31% No puede ser ¿Qué significa eso? Que hay unas tarjetas de crédito más económicas que otras Ok Entonces lo que deben hacer nuestros amigos que nos están viendo, nos están escuchando Es tomar justamente el extracto de las tarjetas de crédito Y lo primero que debe buscar son dos cosas muy importantes ¿Cuáles? Uno, la tasa de interés que le están cobrando Ok, tasa de interés La cuota de manejo Y cuota de manejo Existen tarjetas de crédito que la cuota de manejo son 6.500 pesos al mes No Mientras que existen otras tarjetas de crédito que son 17.000 pesos Hay una que es la más costosa en Colombia, son 75.000 pesos el trimestre ¿Cuánto? Sí, señores, eso es lo que hay que ver cuando les llega el extracto ¿Ven? Entonces, si uno va a sobrar una tarjeta de crédito, pues coja la tarjeta de crédito de menor tasa de interés y de menor cuota de manejo Doctor, hay unas que le dicen a uno sin cuota de manejo ¿Se le puede creer? Ese punto que tú estás dando es muy importante Justamente, los bancos para poder incentivar Oiga, venga con nosotros Entonces, le damos un año sin cuota de manejo Entonces, uno podría perfectamente buscar esas tarjetas que están ofreciendo ese beneficio Y ahí se ahorra uno un dinero Y la cancel al año Pero en ese caso, resulta que uno tiene que ir como renovando ese beneficio que le está dando el banco Porque a mí me pasó Correcto Exacto, sí, no tiene cuota de manejo Y yo pensé que nunca iba a tener cuota de manejo Resulta que al año tenía que acercarme al banco y decir Yo tengo este beneficio, por favor, actívenme El tema de no tener cuota de manejo Sí, señor Que te hayan dado una tarjeta de crédito Sí, cuota de manejo Mira lo que me pasó en estos días Que yo estaba utilizando Uber Dinero en efectivo Y Cabify cuando no encontraba un servicio de los amarillitos Y resulta que fui a mirar Pues mi estado financiero y todo esto Y resulta que me lo aplazaban para 24 cuotas Una carrera de 7 mil pesos No Sí, señor Sí, señores Pues me jalaba las orejas del contador y me dijo Mire lo que usted está haciendo, señorita Usted aquí se puede ahorrar una platica Me hace el favor y elimine esa aplicación Y empiece a economizar y a ahorrar por ahí Porque ustedes más adelante no se dan cuenta y terminan pagando O cuando lo que decía Jairo la otra vez La gente que paga las crispetas en cine La gente que paga las crispetas en cine a muchas cuotas Paga una suma muy poquita Yo no le voy a pagar 36 Hay un caso también que tengo especialmente con este banco Entonces llega el extracto y dice pago mínimo Tanto Muy bien Y pago mínimo alterno Resulta que el pago mínimo alterno El pago mínimo alterno es como rediferir lo que usted ya tiene rediferido Pero a 36 cuotas Entonces si le queda una deuda de 10 mil pesos Esa deuda de 10 mil pesos la va a terminar de pagar en 36 cuotas Porque usted pagó el pago mínimo alterno Que supuestamente es más económico que el pago mínimo Ojo con eso Mira lo que tú estás mencionando es muy importante Resulta que las compras por internet Y por ejemplo algunos servicios de transporte y todo Normalmente lo van a diferir a 12 a 24 cuotas Es correcto Pero en Colombia existe una ley que no te obliga A que tú debes pagar en esos términos Sino que en el extracto aparecen dos pagos Pago mínimo Pago total Entonces si yo no quiero diferir a 24 cuotas a 12 Yo hago el pago total Y me queda de esa manera a una sola cuota Y me libro de esa deuda Eso es muy importante Ahora Las tasas de interés más altas en Colombia Son las de las tarjetas de crédito Y curiosamente son las que más usa la gente Existen otras modalidades de crédito Donde nos podemos ahorrar mucho dinero Por eso yo les digo La tarjeta de crédito se usa para dos casos principalmente Número uno Emergencias Toda persona debe tener dos tarjetas de crédito Ahora hay casos exagerados Como los que ha atendido 17 tarjetas de crédito Personas que están llenas No, eso es una exageración Tampoco irse al otro extremo Decir no Las tarjetas de crédito no No, queridos amigos Las necesitamos Saberlas utilizar Dos tarjetas de crédito Las dos franquicias más utilizadas en Colombia Son Visa y Mastercard Tener dos tarjetas de crédito de ellas Y saberlas manejar de la siguiente manera Mucha atención Las tarjetas de crédito tienen dos fechas de pago Fecha de corte Perdóname, dos fechas Fecha de corte y fecha de pago Ustedes que nos están viendo Tomen su extracto Fecha de corte Fecha de pago Son dos fechas diferentes Si uno aprende a manejar esas fechas Uno puede tener dinero prestado Un mes y medio Y no le cobran a uno intereses ¿Ok? Entonces, por ejemplo Yo tengo una tarjeta de crédito Con un cupo de dos millones de pesos ¡Wow! ¿Cierto? Y yo tengo una necesidad Yo puedo tomar esos dos millones ¿Cierto? Y utilizarlos un mes y medio Y no me cobran intereses ¿Cómo les parece eso? Buenísimo Entonces, lo que tengo que mirar Es la fecha de corte Corte Fecha de corte De corte No le pago Ajá Ahí aparece un día Por ejemplo, la mía Yo tengo una visa Que es el día 17 ¿De cuánto cupo? ¿Qué cupo tiene? Es el día 17 ¿Y si le niegan la visa? Entonces, el día feliz Digamos, es el día después El día 18 Ah, de acuerdo a la fecha de corte El día siguiente es el día ideal Para hacer compras Exactamente Ese día yo hago compras Lo hago a una sola cuota Y tengo un mes y medio Para devolver el dinero Entonces, por ejemplo Aquí hay algunos de nuestros amigos Que estarán viendo En su extracto Dirán Ah, mira, mi fecha de corte Son los días 5 Compre el día 6 ¡Claro! ¡Ok! Compre el día 10 Y a una sola cuota Y de esa manera Tiene un mes y medio Y de esa No le van a cobrar interés Sino solo la cuota ¿Qué día es recomendable Pagar la deuda Que se tiene con la tarjeta de crédito? Cualquier día En su totalidad Digamos, las fechas de pago Ya, digamos Es el límite Para uno poder llegar Pero los abonos Días antes No tienen ningún sentido Sino en la fecha Y el pago total El día que usted quiera Y pueda El pago total El pago total Ahora La mayoría de personas Utilizan la tarjeta de crédito Justamente es para gastar Claro Porque no tienen el día a día Exactamente Entonces ¿Qué es lo que ha pasado? Miren lo que sucede En este momento En Colombia Tenemos más de 14 millones De tarjetas de crédito vigentes Pero ¿Cómo las usan las personas? Para comprar el mercado Para irse, por ejemplo A comidas rápidas Entonces ¿Qué significa eso? Que si vamos a pedir prestado La tarjeta de crédito Es necesario tener en cuenta Que es lo más costoso Que existe Entonces Si vamos a pedir prestado Existen otros medios Como por ejemplo Libre inversión Otras modalidades Que son menor tasa de interés El gota a gota Si se va a ir de vacaciones Usted por ejemplo Sabe que por ejemplo Compra los tiquetes El hotel Con tarjeta de crédito Todo ello Hágalo con suficiente anterioridad De tal manera Que usted puede Conseguir menos 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 Precio Pero por favor Acumule las millas Que eso es algo muy importante Las tarjetas de crédito Te puedes convertir El uso de ello En millas Que posiblemente Las puedes Doctor Jairo Hay una No sé si mito O realidad Donde dicen Que cuando uno hace pagos Digamos en un supermercado Por un mercado normal Con la tarjeta débito No la crédito Si no la débito No le cobran Ciertas cosas Que si usted Si paga en efectivo Entonces ¿Cómo así? ¿Cómo así? Es decir Hay un mito por ahí Que dicen que No sé si es el IVA O algún pago Que se evita uno Pagando con tarjeta débito En lugar de pagar Con efectivo ¿Eso es verdad? ¿O es un mito Simplemente que los bancos Nos ponen ahí Para que Si no Mira Lo que si es realidad Lo siguiente Resulta que las grandes superficies Hacen días especiales No sé qué Bueno Miren lo siguiente Te dicen Durante estos días Usted puede ahorrarse Un 15% Si paga con tarjeta de crédito Entonces ¿Cómo funciona? Mira cómo funciona Cuando usted hace el mercado En esos días especiales Pasa a la caja registradora Pague con la tarjeta de crédito ¿Cierto? Pero una vez hace usted el pago Se gana el descuento Del 15% Y después usted pasa De una vez El dinero Para pagar la tarjeta de crédito Entonces De esa manera Se ganó el 15% Por utilizar la tarjeta de crédito ¿Cierto? Y pero usted finalmente Termina pagando en efectivo Y no le cobran interés Albeiro Una pregunta No, no, no Jairo ¿Qué truco le podemos dar A las esposas Que tienen sus maridos Que tienen moza Y van al motel Y pagan con la tarjeta De crédito débito ¿Cómo aparece eso En el extracto? Albeiro Bueno Porque no sale El pago no sale Y usted lo sabe No sale motel Algo muy importante Son empresas No hay inversiones Que Hay un tema Que tú estás tocando allí Por ejemplo Muchas veces me han dicho ¿Quién administra mejor La tarjeta de crédito? ¿Los hombres o las mujeres? Por ejemplo ¿Sí? O los perros Y miren esto ¿Quiénes? ¿Quiénes administran mejor? Generalmente Cuando una persona Tiene ese tipo De personalidad compulsiva No debería llevar Tarjetas de crédito Por ejemplo Aquellas personas Que les cuesta Se han visto En los centros comerciales Que hay personas Que el bolso Literalmente Se les sale La tarjeta de crédito Con la palabra promoción Miren Un consejo financiero clave Aquellas personas Que les cuesta Que no dominan La tarjeta de crédito Sino la tarjeta de crédito Les domina Y terminan comprando Cosas de las cuales Se arrepienten Un consejo Busquen una foto De la persona Que más aman en la vida Loquillo Entonces puede ser Ay Mi chiquito Mi hijo Puede ser La mamá Quien sea En el caso Carlos y es el chiquito El perro Carly reacciona Inmediatamente Ahora Toma la tarjeta De crédito Y van a pegar La foto De esa persona Que más ama Encima de la tarjeta Encima de la tarjeta Y van a hacer Lo siguiente Toma la tarjeta Con la foto Cierto Van donde esa persona Y lo que van a hacer Es un compromiso Mira Porque yo te amo Voy a aprender A administrar Te voy a aprender A administrar Esta tarjeta Miren Eso es lo que se llama Un ancla emocional La próxima vez Que ustedes Vayan a comprar Van a notar Que al momento De sacar la tarjeta Al ver esa foto Por amor a esa persona Tú vas a pensar Un poco más Y vas a poder Refrenarte Yo he tenido casos De personas Compradoras compulsivas Que con este ejercicio Se han librado De una cantidad De problemas Impresionantes Háganlo y verán Y a propósito De lo que decía Lo que yo No sean mal pensadas Porque resulta Que a un amigo Le pasó En el extracto Generalmente ponen Que se gastó la plata Pero el extracto Tiene hasta cierto punto De letras Para poder llenar Y un amigo Con la tarjeta De crédito Pagó En una tarifa Que tenía que pagar Para el conjunto Donde trabajaba Y se llamaba Residencial La merced La administración Y en el extracto Le apareció Como residence Y terminaba ahí La mujer Le armó un problema Dijo Usted está entrando A residencias Con la tarjeta Desgraciado No sé qué Entonces muchas veces Averigüen Porque a veces Pasan ese tipo de cosas Y se confunden Mujeres no sean mal pensadas Sí, claro Ya venimos con más cosas Señor, señora Creo que nos vamos A comercializar Sí, volvemos Ya venimos Ya venimos con más